Música En realidad es muy satisfactorio el venir nuevamente para acá y encontrar que el árbol de la quina inicial ya está convertido prácticamente en un árbol y lo más importante que se está promoviendo la siembra de nuevos plantones y eso es muy importante, de tal manera que eso va a permitir que en un futuro muy pronto tengamos mayor material, puesto que este recurso necesita difundirse más sus propiedades principales es decir, la presencia y existencia de principios activos que nos permitan a nosotros utilizarlo por nuestra población especialmente población de bajos recursos y eso es importante, puesto que tiene muchas propiedades para poder combatir un sinnúmero de enfermedades de tal manera que nos gustaría mucho que este conocimiento se difunda, se promueva y nosotros en la universidad estamos haciendo los estudios respectivos con la finalidad de demostrar la presencia de los principios activos de los plantones que están creciendo aquí comparándolos con los que crecen en zonas naturales y luego ver a través, como se llama, de estudios la formulación y uso de los productos de este árbol de la quina Doctor Eloy, dado el estudio de las propiedades del árbol de la quina tanto del tallo como de las hojas ¿es cierto que también puede aliviar en estos momentos para el COVID? Claro, tiene dos principios fundamentales la quinina y la hidrocloroquina que están utilizándose convencionalmente para el tratamiento del COVID hay que pensar que el COVID es un complejo y que el COVID es una enfermedad que gradualmente van a ir apareciendo nuevas variantes lo que tenemos que hacer nosotros es convivir con estas nuevas variantes prevenirlas y poder mantener a nuestra población expectante de que esta enfermedad tenemos que tratarla como una enfermedad más diríamos así como una gripe más de tal manera que nos permita pues a través del uso de estos recursos naturales y especialmente nuestro árbol de la quina nos permita prevenir y como se llama hacer los tratamientos respectivos con la finalidad de evitar estas enfermedades Ahora doctor, usted es presencial en este momento tenemos otro arbolito que han plantado ¿Cree que se dé al hábitat nuevamente y mejore cada día el árbol vaya creciendo como lo hizo la primera planta acá? Definitivamente, el hábitat es fundamental y los cuidados son también determinantes lo que veo aquí es un gran interés por mantener este tipo de material aquí de tal manera que el cuidado que le da aunado a las condiciones de suelo y clima son las más excelentes pienso que van a crecer muy bien y estamos coordinando con el señor vicerector para traer también de la universidad algunos plantones para sembrar acá si es que nos permite Esto queda entonces claro y planificado que ustedes siempre van a estar apoyando haciendo estos trabajos de investigación para darle un mejor y que este árbol de la quina sea una realidad en nuestro centro pueblo de Chile Definitivamente, en la Universidad Nacional de Trujillo tenemos ya tesis de pregrado y de posgrado que están haciendo los estudios respectivos de este prodigioso árbol de la quina Muy bien, doctor, muchas gracias Muy agradecido a usted y felicidades